En este vídeo vamos a aprender cómo entrar a la plataforma Moodle. Para entrar necesitas tener tu usuario y contraseña de PASEN de alumnos. La plataforma Moodle es una herramienta para el aprendizaje, por lo tanto sólo puede acceder el profesorado y el alumnado. Las familias no pueden acceder con su usuario. Por eso, visualiza primero el vídeo para entrar por primera vez a PASEN. Si ya has entrado por primera vez y has cambiado tu contraseña, ya estás preparado. Así que sigue estos pasos. Primero entra en la siguiente dirección, educacionadistancia.juntadeandalucía.es barra centros. También puede entrar a Moodle en la página web del colegio y pinchar encima de esta imagen. Ya hemos entrado a Moodle. Esta es la primera página. Ahora toca introducir el usuario y contraseña en estos cuadritos. Debemos utilizar, como ya hemos dicho, el usuario de PASEN. Una vez dentro, en la parte central aparecen todas las asignaturas que tenemos activadas. Seguramente, como estamos probando, puede ser que sólo veas una de las asignaturas. Si nos vamos a la columna de la izquierda, encontraremos también un apartado que se llama Mis Cursos. Ahí también puedes ver todas tus asignaturas. Si pongo el ratón en el centro de una de las asignaturas, por ejemplo la de Matemáticas, y pincho, entro en todos los apartados que incluyen esa asignatura. Aquí podemos ver que en la asignatura de Matemáticas, que hemos entrado como ejemplo, encontramos la sala de videoconferencia. También podemos encontrar otros apartados que nuestro maestro o maestra haya puesto, pero nosotros no vamos a centrar en este apartado. Para entrar en la sala de videoconferencia, pincho aquí. Aquí estamos ya en la sala de videoconferencia. Estamos en la entrada. Ahora mismo, solamente te va a aparecer esta sala, donde pone sala del curso. Esta sala es para cuando nos juntemos toda la clase. Por ejemplo, la primera vez que nos veamos en una videoconferencia, entraremos en esta sala. También cuando tengamos que hacer alguna actividad de clase, todos juntos, será también en esta sala. Poco a poco, tu maestro o maestra irá creando grupos, pero esto todavía no lo vas a ver cuando entres. Cuando empieces a ver estos apartados, seguramente tu maestro o maestra te explicará para qué van a servir. En principio nos vamos a sala del curso. Pinchamos ahí y nos aparece esta parte en gris y este cuadrito en blanco. Unirse a la sesión. Si queremos entrar en la sala, tenemos que darle aquí. Puede que nos encontremos algunos problemas. Por ejemplo, podemos encontrarnos que nuestro navegador, como Google, Mozilla o Safari, no está actualizado. Pues ese problema se soluciona actualizando el navegador. También otro problema puede ser que nuestro navegador esté bloqueando el acceso a la herramienta de videoconferencia. Entonces te aparecerá un mensaje para que permita el acceso. Simplemente hay que darle a permitir. O a veces no nos aparece ese mensaje. Entonces, en la parte superior derecha, en la barra, podemos encontrar un circulito rojo con una cruz blanca en el centro. Si vemos este simbolillo, tenemos que pinchar encima y darle a permitir. Si después de estos dos consejos sigues teniendo problemas, entonces avisa a un adulto o contacta con tu tutor o tutora. Bueno, hemos conseguido entrar. Ya estamos dentro de la sala de videoconferencia. Y entonces, en este momento, puede que la aplicación de la videoconferencia, que se llama Collab, nos pida permitir el acceso al micrófono y permitir el acceso a cámara. Aquí tenemos la primera pantalla donde nos aparece la primera parte, que es la prueba de sonido. Tienes que decir algo para que esta barrita rosa se pueda mover. Si se mueve, incluso llega al final, como podéis ver aquí, suena estupendamente. Pues entonces le tenemos que dar a si funciona y pasaremos a otra prueba. Aquí, en este cuadrito blanco, encontramos qué micrófono está utilizando la aplicación. Esto solamente lo podéis necesitar si tenéis conectados varios micrófonos al ordenador, la tablet o el móvil. Si no, pues no la tenéis que tocar. Pinchamos en si funciona y nos pide ahora que comprobemos el vídeo. Entonces, donde estáis viendo aquí a la seño, os tendréis que ver vosotros mismos. Aquí aparecen las cámaras que están conectadas a nuestro ordenador. Si solamente tenemos una, pues ya está estupendo, no hay que tocarle a nada. Si nos estábamos viendo en esta pantalla, le damos a si funciona. Y pasaremos ya a entrar a la sala. A veces no nos vemos. Entonces, pues no pasa nada. Muchas veces, saliendo de la sala de videoconferencia y volviendo a entrar, se soluciona el problema. Otras veces no. No pasa nada si alguna vez os pasa esto. Pinchamos en si funciona, porque estamos viendo ahí a la seño. Y a ella sí le ha funcionado la cámara. Pinchamos en si funciona. Y ya estamos dentro de la sala. Te damos la bienvenida a la sala de videoconferencia. Este mensajillo lo he puesto yo. Así que, si no aparecen aquí las imágenes de compañeros o de maestros, pues quiere decir que somos la única persona en esta sala. Os voy a hacer un repasillo rápido de lo que podemos encontrar en esta sala. Primero, tu imagen te va a salir aquí, en chiquitillo, donde vemos la seña. Y luego, aquí te aparecen cuatro botones. El primero quiere decir que estás conectado. Apareces tú con un tick verde. El segundo es un micro. Es decir, va a servir para activar o desactivar tu micrófono. El tercer circulito sirve para activar o desactivar tu cámara. Y el último es un muñequillo con la mano levantada. Pues sirve para eso, para levantar la mano. ¿Cuándo vamos a usar este muñequillo? Pues para pedir el turno de palabras, para preguntar una duda o para otras cosas que tu maestro o maestra te contarán. Por último, si pinchamos en esta pestaña rosa, nos aparecen un montón de opciones. Estas opciones tendrás que irlas investigando cuando entres por primera vez en la videoconferencia y a lo largo de las clases. Si nos vamos al otro lado, a la pestaña negra, también nos dará un montón de opciones, investigala y al final pondrá cerrar sesión. Si yo quiero salir de la sala de videoconferencia, puedo darle a cerrar sesión o directamente le doy a la cruz y salgo de la pantalla. Si tienes alguna duda o algún problema, ponte en contacto con tu tutor o tutora.